Quieres saber cómo fue Arón de verdad y qué crees vos que te viene a enseñar Arón en el Renato. Ok. La personalidad de Arón a mí me identifica profundamente. Así que te puedo decir, según la autora fue todo lo contrario. Moisés cuando aparece Dios en la zarza al diente, no sé si estuvo en la telenovela, que se le aparece Dios, ¿sí? Perdón. Que se sume por favor el mayor experto de la telenovela, Moisés. Ok. Juntamos al experto de la zona con el experto de la telenovela. Adiós, Rodríguez. Él sigue la novela en el capítulo 1. O sea, nosotros firmamos bien. Oriéntame si voy bien. Eso está en la novela. Eso está. Eso está muy fuerte. Él va a buscar uno a veces, le escapa uno a veces. Claro. Arriba del monte. Muy bien. Ahí se le presentó Dios y le pide que vaya a sacar al pueblo judío de Egipto. Y Moisés, Moisés, se niega. Y se niega no una vez, varias veces, así que cuenta explícitamente la Torah, que hasta que Dios no se enojó, le dijo, tenés que ir. Él no quería ir. ¿Y por qué se niega? Muy bien. Explica el Midrash que la razón más grande que se negó era porque no quería quitarle el lugar a Aarón. Aarón era el líder judío en ese momento. Aarón era su hermano mayor y Aarón era el rabino de los judíos en Egipto. O sea, en el libro, Moisés es muy respetuoso de Aarón en tanto hermano mayor. Exacto. Esto no pasa en la novela. Claro. En la novela de ese día, buenísimo confrontado. Lo ve muy difícil. Bueno. El volver. Y el valor que se rescata tan grande es eso. No quiero ser líder. O sea, se escapaba el liderazgo solamente para no herir el sentimiento de su hermano que era un ser humano. Hasta que Dios no le dice que tu hermano Aarón no solamente no se va a herir, sino que va a estar contento, feliz y orgulloso de que vos seas el líder. Él no fue. Es un testimonio de Dios, explícitamente escrito en la Biblia, que Aarón estaba orgulloso, feliz y contento de que su hermano sea el líder. ¿Y se explica por qué Dios elige a Moisés y no a Aarón, que era el líder representativo en ese momento? Excelente pregunta. No lo vi escrito, pero te voy a decir mi... Tu interpretación. Mi interpretación. Debe estar escrito, pero no lo estudié todo. Me quedaron un par de años. ¿Cómo termina la historia? Moshe termina siendo el líder del pueblo de Israel en el desierto. Moshe es la figura dura del pueblo de Israel, del líder duro, del líder estricto, vamos a llamarlo así. Y Aarón es el líder querido por todos. El light. El líder flojito, vamos a llamarlo así. Así termina. De hecho la Torah dice que cuando muere Moisés, no lo llora todo el pueblo. Porque un líder no lo llora todo el pueblo. Un verdadero líder, a algunos le gusta lo que hace y a otros no le gusta, pero el líder tiene que hacer lo que es realmente bueno. La cantidad de gente a la que me estás dando el extra para hablar de política, dentro de 10 minutos no te das una idea, no importa. Aarón. Aarón. Era el líder que todos lo lloraron cuando murió. Real hombre, mujer, niño. Era el líder que todos amaban y todos querían. Pero Aarón provocó, sin querer, por el tanto, por tanto cariño, por la falta de ser estricto, provocó que el pueblo se equivoque en una oportunidad que fue cuando hicieron lo que se ha dado de oro. Entonces, yo creo que Dios elige la personalidad exacta del liderazgo que el pueblo necesita. Amén. Amén.